Tenemos a Jägger en directo, Mr. Jägger. Jägger, ¿te acuerdas cuando me dijiste que me haría mucha ilusión Bustamante? Te hacía ilusión, ¿eh, pedazo de perro? Tenemos a este y yo, va, no estaría guapo. Eh… ¿Tienes ilusión? O sea… ¿No te da un poco de cosa poder darle un golpe a David Bustamante? Hombre, ahí… Encima el ring… Cambia un poco el asunto. No. No. ¿No? ¿Ibai? ¿Hola? ¿Reven? ¿Qué ibas a preguntar? Eh… ¿Sabes qué…? Mi madre, por ejemplo, va a ir en contra de ti. No sé cómo lo vas a gestionar, pero va a haber muchas madres… Muchas. … que te van a odiar y que van a querer que te peguen. ¿Cómo puedes llevar eso para la hora de dormir, para la hora de tu día a día? Sí, sí. Espero que no se condense esa energía maligna. Pero bueno… Yo estoy contento, eh, la verdad. Tengo ganitas. Me parece un combate más… Sí. Más reñidito, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Al final, lo de Jaime y Jägger es que tampoco pudimos hacer nada. Tú lo sabes, que son cosas que pasan. Tuvimos que improvisar. Eh… ¿Crees que ha habido una parte de temor? ¿De miedo? Hombre, yo creo que ha visto que no podría entrenar o algo. Bueno, el que andaba liado y… Y ha dicho, bueno… Vámonos, ¿no? Vámonos. ¿No? ¿Crees que David Bustamante te puede sorprender de alguna manera? ¿Qué? Que si crees que David Bustamante te puede sorprender. Porque al final de él no sabemos mucho. Yo creo que sí, porque el man se le ve rápido, ¿no? Se le ve como ágil. Aparte, te ha tirado ya, Jägger, te ha tirado ya un poco de bif en Twitter, Bustamante. Un poquito, madre, un poquito. Pero ¿por qué? O sea, ha entrado con todo, tío. Un poco agresivo, ¿no? Bueno, actitud de deportista y rival, ¿no? A mí me ha parecido bien. Sí. A mí me gusta. Además, es verdad que no toco al brócoli todavía y ya va siendo hora, la verdad. ¿Te sabes alguna canción de Bustamante, Jägger? Sí, hombre, claro. Vale. La de… Sí, sí. La de por el amor de esa mujer. Sí, sí. Son… Y más, y más. Tienes hitazos. Sí, sí, sí. Y además es una persona que yo admiro, un pobollón. ¿No? Eh, claro, es que ¿quién no admira o conozca Bustamante? Este comadre va a ser increíble. Habrá que ver cuánto… Está feo pegar a quien admiras. O sea, está feo, Jägger. Está feo. Jamón. Ya, pegar a uno de tus ídolos es un poco raro, ¿no? Sí, a mí no se va a dejar, ¿eh? Ya de por sí, llegar a tener contacto con alguno de tus ídolos de tu adolescencia o de cuando eras pequeño o así ya es raro, pero acabar pegando con alguno de tus ídolos es quizá algo… Bueno, pegando. Es deporte, Reven, es deporte. Digamos que es deporte. Bueno, por mucho que sea deporte, se pegan y se dan a los tías, entonces es bastante épico. Habrá que ver con qué nivel viene David. No sé, Jägger, si tú en ese aspecto tienes algo de miedo. Porque David puede ser un rookie o puede ser Dios. Claro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!